¡Buenos días compañeros de Softcombo Barcelona y del mundo en general! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí os traemos un nuevo capítulo de esta serie llamada Dinámicas, en las cuales os explicamos diferentes juegos que practica nuestra comunidad. Y como os prometimos en el vídeo anterior, ya no os voy a molestar más explicándoos por qué lo hacemos. Si lo queréis, aquí os lo pongo en pequeñito y lo leéis. El juego del que vamos a hablar hoy es un juego especialmente pensado para la gente a la que le gusta el tiro con arco. Hemos llamado La Torre. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es esto? ¿Eh? ¿Eh? Pero a ver, Ricard, ¿qué creías? ¿Que no me iba a enterar? ¿Hablando de arquería sin mí? Por favor. Bueno, para quien no me conozca, me llamo Daniel Casado, el encargado del taller de arquería de Softcombo Barcelona. Y, bueno, os voy a explicar yo este juego. Y como Ricard decía, se llama La Torre, basado en dos equipos. Unos que serán los atacantes y otros que serán los defensores. Por un lado, estará el equipo defensor, que es el equipo de la torre, que su objetivo será derrotar a todos los arqueros atacantes, o al menos conseguir sobrevivir 10 minutos. Por otro lado, estará el equipo atacante, que serán el equipo de arqueros, que su objetivo será derrotar a los dos, o bueno, mínimo dos arqueros que se encuentren en la torre. Voy a explicaros ahora cómo se componen las zonas de este juego. Al principio, nosotros quisimos probar con dos zonas, que sería la primera, la torre, donde se encuentra el equipo defensor, y la zona de la periferia, donde se encuentra el equipo atacante. Pero, más adelante, vimos que era necesario añadir una tercera zona, que sería la zona del foso. La zona de la torre se encuentra en el centro del juego, y será la zona donde se podrán mover los arqueros y los escudos que se encuentran dentro de la torre. El equipo defensor se compone de, mínimo, dos arqueros, dependiendo del número de gente que participe, y los escudos, que serán los que hagan de muros de esa torre, y los que tendrán que encargarse de defender a los arqueros que se encuentran dentro de esta torre. Estos dos arqueros tendrán un único punto de vida, mientras que los escudos que se encuentran con ellos tendrán dos puntos de vida. Una vez los arqueros de esta torre mueran, el equipo defensor pierde la partida. Luego nos encontramos la zona muerta, o también llamado el foso, que se encuentra entre la zona de la torre y la zona de la periferia. Este lugar no podrá acceder nadie durante el tiempo de juego, y solo se podrá acceder en el tiempo de recogida de flechas que más adelante explicaremos. Luego, por último, encontramos la zona de la periferia, donde estará el equipo atacante. Este equipo atacante solo estará compuesto de arqueros, que también tendrán un único punto de vida. Y esta zona de la periferia será lo suficientemente ancha como para que puedan rodear al equipo que se encuentra dentro de la torre. En este modo de juego, será muy importante organizarse bien para crear una buena estrategia con la que defenderse, y los atacantes rodear bien al enemigo para intentar encontrar los puntos débiles. Tened en cuenta que estos escudos no tendrán ninguna arma, por lo tanto podrán llevar o un escudo o dos escudos uno por cada mano. Por otro lado, los arqueros de la torre tienen que ser arqueros habilidosos, ya que el único consejo que os puedo dar es que tengáis buena puntería. Pensad que los atacantes están desprovistos de escudos, por lo tanto nunca podrán defenderse de las flechas que les disparéis. Así que, buena suerte. Existen dos momentos clave en los que la torre se encontraría indefenso y los cuales los atacantes podrían aprovechar para atacar a la torre. El primero sería cuando la torre intente atacar, por lo tanto los escudos tendrán que abrirse para dar paso a los arqueros para que puedan tener vía libre para disparar. En ese momento los arqueros estarán descubiertos y serán blanco fácil para los atacantes. El segundo momento clave sería cuando los arqueros de la torre estén desprovistos de flecha, por lo tanto no tendrán forma de contraatacar y serán blanco fácil también. Al principio pensamos que debido a que los atacantes estarían constantemente disparando flechas hacia la torre, la torre siempre una cantidad de flechas suficiente como para poder intercambiarse de uno a otro. Sin embargo nos dimos cuenta de que muchas de estas flechas se quedaban en el medio de la zona y no siempre estaba igual de balanceado el número de flechas de un lado u otro. Por lo tanto pensamos que era útil poner un tiempo de recogida de flechas, por ejemplo cada 3 minutos, para que cada uno de los bandos tuviera tiempo suficiente para abastecerse de flechas durante 30 segundos, en el cual ninguno de los bandos podrá atacarse mutuamente. Una vez pasan estos 30 segundos el juego se reinicia y cada uno tiene que volver a la zona de ataque o defensa dependiendo del equipo en el que se encuentre. En conclusión este juego es muy divertido y es una muy buena forma de practicar el arco ya seas un veterano o quieras probar el arco por primera vez. Tened en cuenta que requiere de mucha estrategia ya que no es como una batalla a dos frentes, los arqueros pueden rodear a la torre y estar por todos los flancos. Por lo tanto tendrán que organizarse bien en el centro para dejar espacio en los arqueros lo suficiente para disparar y para no chocarse entre ellos. Y es una buena práctica para probar el disparo en lejanía y probar vuestra puntería. Para la gente que empieza en el mundo de la arquería os recomiendo que antes hagáis al menos una clase con nosotros para daros las bases de cómo disparar antes de meteros en este tipo de juegos. Ya que implicará mucha habilidad y destreza con el arco para poder llegar a disparar con precisión a la gente que incluso ya sea de defensa o de ataque. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!